El Consejo de la Judicatura les da la bienvenida al resumen de las noticias más importantes generadas entre el 15 y el 19 de abril de 2024. El viernes 19 de abril, el Pleno del Consejo de la Judicatura determinó que 266 profesionales del derecho continúan en el concurso para la selección y designación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. 152 aspirantes fueron excluidos del proceso con base en el reglamento vigente. Este mismo día se expidió el reglamento del concurso para seleccionar más de 500 jueces de cortes provinciales, tribunales contencioso administrativo, tribunales contencioso tributario, tribunales penales y unidades judiciales a escala nacional. El miércoles 17, el Consejo de la Judicatura firmó un convenio marco de cooperación interinstitucional con la Universidad Andina Simón Bolívar. Las instituciones establecerán vínculos de coordinación mutua en temas relacionados de formación, capacitación, proyectos e investigación académica. La semana pasada, el Pleno suspendió por tres meses a un juez de El Oro y a un secretario de la Unidad Judicial Multicompetente de Manaví, quienes son investigados por presunta delincuencia organizada en el caso Plaga. Sus salarios también fueron suspendidos. Si conoces algún acto irregular en la función judicial, denúncialo al 1-800-872-677. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!